¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en su programa de Opinión Punto Crítico, lo saludamos ya este lunes 7 de noviembre del año 2011, se encuentra ya listo en el enlace de video, desde Chihuahua Capital en el estudio de tiempo.com.mx, mi compañero Bernardo Fierro, entre él y un servidor, todos los días, bueno, de lunes a viernes le llevamos a usted este programa de análisis y de Opinión. Buenos días Bernardo. Gracias Miguel, muy buenos días y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes, un servidor estará hablando de que el día de ayer el gobernador César Duarte estuvo en Michoacán, Miguel nos hablará con que ya van a comenzar de parte del gobierno del estado con el decomiso de chuecos, en tanto que Cronos Político la columna más influyente de Chihuahua hoy lleva por título, la alianza PRI, PANAL y VERDE cancelará varios distritos de Chihuahua para el tricolor, Guerra de Mapaches será la elección por la gubernatura en Michoacán, reconoce IMC, eficiencia de hacienda del cobro del impuesto sobre la nómina y los medallistas hoy en Palacio de Gobierno. Comenzamos. Pero para los grillos locales del tricolor lo fuerte viene la próxima semana y es que se prepara la sesión del Consejo Político Nacional del PRI y ahí definirán alianza. Aseguran que ya está amarrada con el PANAL de la maestra Alvestre Gordillo, así como la ya anunciada con el Partido Verde Ecologista Mexicano. El temor de los aspirantes a las diputaciones y senadurías es cuál es de los distritos de Chihuahua, así como cuáles senadurías pudieran entregarse a los partidos que van en alianza. Cuando menos, aseguran que dos distritos en la entidad se podrían ofrecer al PANAL o al Verde y esto deja al 20% de los precandidatos a diputados fuera de la jugada. Ahora que si de senaduría se trata, pues con una que otorgue el PRI ya se acaba el 50% del pastel y solo uno de los aspirantes tricolores podría entrar. ¿Quiénes serán, pues, los afectados con esta alianza? La próxima semana se sabrá. Ya hasta aquí concluye el cronos político, que es cierto, ¿eh? Este asunto, Miguel, va a pegar localmente. ¿Por qué? Porque hay muchos personajes que se están anotando para tal o cual distrito electoral y de todo el estado, ¿eh? En Ciudad Juárez, en la ciudad de Chihuahua, en el municipio de Cuauhtémoc, en la región que comprende al Dama, en el distrito, pues, que comprende al Dama, los que comprenden Camargo, Mioqui, Delicias, Parral, el noroeste, nos podemos ir a Nuevo Casas Grandes. Ya se están repartiendo el pastel como si fuera ir al Partido Revolucionario Institucional solito, pero no. Va a ir en alianza con el Partido Verde y con el Nueva Alianza, valga la redundancia. Así que seguramente como parte de las negociaciones que se harán a nivel nacional, Chihuahua por supuesto que será raspado y van a mandar en coalición, pues, algunas figuras de estos dos partidos a los que estoy haciendo referencia y que no son del PRI. Sí, porque obviamente el Partido Revolucionario Institucional tendría que ceder posiciones de poder a los partidos que lleve con él en alianza y generalmente les otorga distritos que son muy ganables para el Revolucionario Institucional. De otra manera los partidos o los chiquipartidos o nanopartidos no aceptan las condiciones de una alianza. Por eso, Bernardo, Chihuahua como trae ahorita o tiene nueve distritos prácticamente ganados según las pasadas elecciones, seguramente alguno de Juárez, alguno de Chihuahua o tal vez alguno del interior del estado será destinado para el Partido Verde y otro para el Partido Nueva Alianza. Mi pronóstico es que será uno para cada partido que vaya en coalición. Y fíjate cómo son las negociaciones que se hacen a nivel nacional porque, mira, el Partido Verde aquí realmente no pinta. Nunca ha tenido una votación dura que le haya llevado a obtener un puesto de elección popular importante, pero como a nivel nacional se están jugando algunos otros factores, pues se tiene que incluir a Chihuahua. No es el caso del Partido Nueva Alianza que sí tiene una estructura en cualquier estado de la República al que tú me pongas y sobre todo las estructuras, Miguel, son las que definen elecciones. No son las personas que acuden a votar, sino son los factores reales de poder, las estructuras, los movimientos que ellos hacen el día de la elección que finalmente inclinan la balanza hacia uno u otro candidato. Insisto, en el caso del Verde se va a dar la alianza, pero a nivel nacional. Aquí en Chihuahua no tiene una gran estructura. Es un partido prácticamente que pasa desapercibido, que ha conseguido las posiciones electorales que tiene por ir precisamente en alianza con partidos grandes, pero hasta ahí porque estructura e importante número de militantes no tiene. No ha sido el Partido Nueva Alianza, que bueno, ya todos sabemos que se maneja con el Magisterio, con el Vester, y que bueno, pues eso ya le da un plus muy importante. Y claro, lo que les interesa a estos partidos precisamente es eso, posiciones en el Congreso de la Unión, posiciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ahí es donde están ellos, ahí es donde tienen ellos su fuerza y la que quieren, este, y la fuerza que quieren mantener. Saben que no aspiran a tener alcaldías, gobernaturas, por el momento, ¿eh? Saben que ese no es su, su, su campo en el que se manejan, saben que su poder actualmente está en el poder legislativo y ahí es donde piden más, este, escaños y piden más cuotas cuando van en alianza. Por cierto, de que el Partido Verde Ecologista Mexicano lanzó una campaña a nivel nacional en donde está promocionando lo que ellos se cuelgan las medallas de tres logros. Es toda una pifia, es toda una mentira la mayoría de ellas, pero bueno, hay gente que se las cree y hago esta referencia porque este tipo de campañas a este tipo de partidos les ha dado resultados. Para no cambiar mucho de tema de una campaña como va a ser la del 2012, pasamos a una elección como va a ser la de Michoacán el próximo domingo y en donde se están jugando el todo por el todo el Partido Acción Nacional a través de Cocoa Calderón, la hermana del presidente Felipe Calderón y el Partido Revolucionario Institucional que en su banderado Fausto Vallejo esperan recuperar Michoacán actualmente gobernado por el PRD. Y bueno, como la ley electoral lo marca, se tienen que cerrar las actividades porcelitistas tres días antes de la elección, pero todos los aspirantes importantes aprovecharon el día domingo para hacer sus eventos fuertes. Y bueno, pues como parte de lo que fue sus eventos que realizaron el día de ayer, el gobernador César Duarte, quien sabemos que tiene una actividad política nacional importante, no perdió la oportunidad para ir, en este caso, a Morelia, Michoacán, y participar en el cierre de campaña de Fausto Vallejo. Ahí, bueno, pues César Duarte, Miguel, hay que decirlo, no, fue uno más porque estuvo el exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien se sigue robando los reflectores en los eventos, estuvo ahí el presidente del PRI nacional, Humberto Moreira, estuvo la gobernadora de Yucatán, estuvo el gobernador de, bueno, de algunos otros estados de la República, que la lista no la recuerdo así muy bien para no contarle mentiras, pero bueno, pues César Duarte estuvo participando en este cierre de campaña. Ya se sabe, Miguel, que el PRD nada más no va a ganar la elección, esta situación, esta elección se va a convertir en un cochinero electoral, ¿por qué? Porque los pinos, a través del presidente Felipe Calderón, desde hace ya bastantes semanas o meses, está moviendo todo el aparato del gobierno federal para hacer ganar a su hermana la gubernatura, y por el otro lado el PRI, que bueno, pues tiene muchas otras prácticas igual, democráticas o antidemocráticas, como usted la quiera hacer, de igual manera está moviendo toda su estructura de diferentes estados, para hacer ganar a Fausto Vallejo. Así que se torna interesante esta elección, es la última, Miguel, es la última elección a gobernador antes del proceso electoral del 2012, y los partidos están jugando al todo por el todo. Si el PAN pierde, pues qué mal va a quedar el presidente de la República, qué mal va a quedar su grupo, y sobre todo que les van a dar un golpe muy fuerte antes de lo que va a ser la elección del 2012. Si ganan, bueno, pues llegan un poco más consolidados al proceso electoral federal, que bueno, ya comenzó, no es del siguiente año que ya comenzó, desde hace semanas atrás, y que bueno, estaremos viviendo más intensamente en próximos meses. Bueno, pues interesante esto, y luego interesante que Duarte se siga manejando en el primer nivel de la política nacional. Pasamos entonces ahora al tema de Juárez. Voy a comentar que aquí a partir de mañana, luego de que hoy termina el plazo para regularizar automóviles chuecos, automóviles sin identificación, hoy es el último día para que tengan la oportunidad de fronterizarlos. Mañana ya se anunció por parte de los tres niveles de gobierno una acción de decomiso masivo de autos chuecos, y parece que no hay marcha atrás. La policía municipal estará deteniendo, la policía municipal me refiero a los agentes de seguridad pública, en conjunto con tránsito estarán deteniendo a todas las personas que conduzcan vehículos chuecos, que se los topen obviamente, no va a haber operativos especiales en cuanto a que van a poner retenes, no, pero todo auto sin placas, que se topen en las calles, que los dueños no acrediten que son autos debidamente registrados en el país, o que fueran importados, si son extranjeros, que fueron importados debidamente, serán detenidos los automóviles, pero no nomás los automóviles, también detendrán y consignarán ante el Ministerio Público Federal a las personas que los conduzcan, por la presunta comisión del delito equiparable al contrabando. Algo que desde mi punto de vista no es muy claro, yo no creo que el Ministerio Público tenga la capacidad o pueda configurarse el tipo penal de equiparable al contrabando, menos el de contrabando, porque el delito de contrabando establece ahí una cantidad específica de dinero que son más de 104 mil pesos aproximadamente, está en salarios mínimos, pero haciendo la conversión para que proceda el delito de contrabando, el valor de las mercancías tiene que exceder de 104 mil pesos. Difícilmente un carro chueco va a tener más de este valor, no lo dudo que existan algunos carros de lujo que estén importados, bueno, que estén ilegalmente en el país, y aquí sí procede el delito de contrabando, pero no es la generalidad, no es la mayoría. Entonces, Bernardo, yo creo que la ciudadanía va a tener miedo, la gente que tenga vehículos en estas condiciones va a tener miedo y va a guardar sus carros, yo no creo que vayamos a ver un decomiso masivo de chuecos como lo está anunciando la autoridad, yo más bien veo una estrategia de meter el temor en la ciudadanía que va a ocasionar que la gente pues no salga en estos automóviles. ¿Esto soluciona momentáneamente el problema? Sí, porque van a dejar de circular automóviles sin placas en la ciudad, pero al cabo de semanas, días, meses, yo creo que van a seguir ahí esos vehículos, no se van a desaparecer, no van a, por arte de magia, de un día a otro los vehículos no van a desaparecer, van a continuar ahí en las cocheras de sus dueños y tarde que temprano van a salir. Pues vamos a ver quién es el primero que se ejecuta literalmente a partir de este programa. Ahora, no vayan a salir, Miguel, con que les dan otro plazo más o que se van a suspender, como siempre sucede, este problema de los huecos es antiquísimo y siempre es lo mismo, siempre dicen que hay hermano dura, siempre terminan con una regularización o siempre terminan con un programa que les permite circular en el estado. No creo que ahora vaya a ser diferente, tal vez ese matiz que tú estás diciendo de que va a hacer que la gente se asuste durante un rato, coincido contigo, pero a la larga, a los meses, va a ser exactamente lo mismo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque este es un problema cíclico que tenemos en el estado de Chihuahua principalmente, porque cuando no es una cosa, es otra y ya tenemos sexenios y sexenios y siempre es la misma con que los vehículos. Sí, durante un rato se baja su circulación, los vehículos pecos, pero al rato andan como si nada, como pasa en la ciudad de Chihuahua desde hace cinco años aproximadamente. Mira, esta es la tercera ocasión que en Juárez se aplica un programa de fronterización por parte de las autoridades federales. No ha sido fácil este proceso, ha tardado más de un año y medio. La primera vez salió un programa con descuentos, no fueron lo suficientemente bajos para que el programa fuera atractivo, así que resultó en un fracaso. Ocurrió un segundo modificación ya dando Duarte y este programa ya tuvo mejores precios y fue más accesible para las personas. Duró un tiempo y que este se vencía en septiembre. Terminó el plazo en septiembre y comenzó o se alargó hasta hoy noviembre. ¿Por qué? Porque no se habían puesto de acuerdo las autoridades. El chiste es que lograron unos meses más de plazo y ahora sí todos están muy en serio de que a partir de mañana ya comenzaría el decomiso de chuecos, que es lo que vamos a estar por ver. Yo no advierto que de aquí a mañana vaya a haber una ampliación o un tiempo más de gracia. Yo creo que ya va a empezar el decomiso y esto va a provocar que la gente guarde sus unidades. Pasamos entonces a la primera entrevista y ya tenemos listo en la línea de comunicación al coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional en el Congreso del Estado, al licenciado Héctor Ortiz, a quien agradecemos que nos haya contestado la llamada a diputado. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos aquí en Chihuahua y también en Juárez. Gracias, diputado. Y bueno, pues ahora se llevaron las primeras planas porque un grupo de hackers se robaron alguna información del Congreso del Estado. ¿Cómo recibiste la noticia y qué opinas al respecto? Bueno, mira, pues primero conociendo el alcance de esta situación y pues preocupado más que todo no porque se trate del poder legislativo, sino por la violación a la privacidad que pueda existir, no solamente a funcionarios públicos, sino a cualquier persona. Esto te da una idea de la fragilidad que existe en el manejo de la información y bueno, pues me parece que ahí están las consecuencias de lo que ha ocurrido. Yo creo que el ataque que sufrió la página tendrá que buscar la forma de cómo tener mayores controles de seguridad y pues esperar nada más a que no vayan a hacer un mal uso de información, sobre todo de lo que tenga que ver con dictámenes o con propuestas de ley o de decretos que pudieran haber tenido algunos de los diputados. En la cuestión técnica, el área técnica del Congreso del Estado, ¿qué les ha informado a los diputados? ¿Les dicen que es grave? ¿Les dicen que no es grave? ¿Cómo lo catalogan ellos? Mira, nosotros estamos en espera de tener una reunión del Comité de Administración para ver qué es lo que pueda ocurrir. Yo tendría que esperar a que el diputado Serrano esté por aquí en la ciudad de Chihuahua y podamos empezar a platicar para determinar la gravedad o no de esta situación que se presentó. Hasta en tanto, pues creo que nosotros podríamos estar en mejores condiciones de informar con mayor precisión. Claro. Diputados, sin embargo, se revelan algunos usuarios y algunas claves para poder ingresar a los correos. ¿Qué tan común o qué tanta información manejaban o manejas en este caso tú en particular a través de esta cuenta del Congreso del Estado? Bueno, mira, si se trata del usuario que manejan ahí, igual la clave es la que tiene y corresponde a mi correo electrónico institucional. Entonces, me parece que ese correo yo en lo personal no lo utilizo mucho, únicamente para poder estar revisando las peticiones o solicitudes que hagan los ciudadanos. Es para lo que yo hago uso, ese correo exclusivamente. Todo lo demás, bueno, lo maneja uno de manera personal y pues me parece que, por eso digo, en el caso de un servidor y muy probablemente también de los diputados del grupo parlamentario del PAN, no creo que haya ningún problema respecto a la... pues ahora sí que a que hayan dado a conocer este tipo de claves, ¿no? No tiene nada que ocultar, pues, independientemente si se robaron o no la información. No, para nada, para nada. El uso que se da a los instrumentos informáticos del Congreso debe ser, sin lugar a dudas, exclusivamente para temas laborales, temas que tengan que ver con tu tarea legislativa. Entonces, en lo personal no estoy para nada preocupado respecto al tema. Lo único que es preocupar, bueno, es el ataque a tratar de entrar, pues, a cuentas privadas o personales de los diputados o de cualquier persona que quisieran hacerlo, no exclusivamente porque esto fue en el sentido de funcionarios públicos, pero qué tal si hubiera sido también un ataque a la intimidad de los propios ciudadanos. Yo creo que eso es más grave y debe ser condenable. Diputado, le saluda Miguel Fierro desde Ciudad Juárez y yo tengo una pregunta respecto a esto del ataque de Anonymous. ¿Por qué? ¿Por qué el Congreso de Chihuahua? ¿Por qué considera usted que el Congreso de Chihuahua fue atacado? Pues, mire, lo que pasa es que este grupo ha estado señalando muchas circunstancias de revelar situaciones oscuras de los poderes en todo el país. Yo creo que Chihuahua, pues, ha sido como referente o ha haber sido, yo, ahora sí que para aspectos de tecnología yo no conozco muchos, pues, muchos alcances. Sin embargo, pues, me parece que debe haber sido fácil o no tenía mucha seguridad la página del Congreso de Chihuahua y por eso es que pudo haber sido la primera en la que salió, ¿no? Muy bien. Diputado, cambiando de tema, van a presentar el día de hoy un informe, sus compañeros diputados del PRI junto con otros partidos políticos como el Verde, como el PT, como Nueva Alianza. El PAN no pudo o no quiso o no sabemos por qué. Usted puede decirnos por qué no hicieron este informe conjunto que sí se cabildió y sí se trató de llevar a cabo. Pues, bueno, para el cabildeo tiene que haber habido una plática respecto al tema. Nosotros jamás fuimos solicitados a una situación por el estilo, pero pues me parece que yo respeto lo que van a hacer los diputados. Sin embargo, creo que esto queda en la obligación de cada uno de los grupos parlamentarios y por supuesto de que tenga que dar no solamente de manera general, sino individualmente el informe que nos obliga la propia Constitución y la ley orgánica. Entonces me parece que, bueno, pues más allá de que nosotros no pudiéramos, que no es a lo que no entendería el que no pudimos, sino que nosotros lo hemos estado haciendo de otra forma, como con ustedes me dieron el espacio para poderles expresar la manera en que nosotros queríamos llegar a informar en este caso del primer informe legislativo. Entonces, pues, enhorabuena por ellos, pero la verdad de las cosas que me parece que tuvo que haber sido de otra índole. Entonces, la información que teníamos al respecto, platicando con otros compañeros diputados, es que si los habían invitado ustedes, ¿esto es mentira? O sea, ¿nunca se platicó o se trató el tema de un informe conjunto de todos los diputados de todos los partidos? Totalmente falso. Al menos yo te lo puedo decir que a un servidor como coordinador del grupo diputado, tuvieron que haber llegado para empezar a platicarlo. Yo no podría hablar de manera individual con alguno de que hayan invitado a alguno de los diputados, pero te puedo decir que si lo van a hacer de esta manera como lo están presentando, pues obviamente tuvieran que haber tocado base, como lo dicen aquí en la coordinación del grupo parlamentario. La plática que tenemos el diputado Serrano y yo es absolutamente respetuosa. Tratamos todos los temas, pero en este caso yo te puedo decir que es absolutamente falso. Bueno, diputado, pues muchas gracias. Bernardo, ¿algo más? No, simplemente decir que está muy claro, ¿no? Si no tratan ese asunto con el coordinador, independientemente de que de manera personal se lo hayan dicho otro diputado, la forma no fue la correcta, así que, pues coincido con lo que dice el diputado en el sentido de que no hubo un acercamiento formal o institucional como se debió de haber hecho con el coordinador, que en este caso es el diputado. Te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada y seguimos al pendiente, Héctor. Por el contrario, un saludo afectuoso a toda la gente de Chihuahua y Juárez. Ahí tuvo usted el coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional. Interesantes los temas, ¿eh? Porque hoy a las seis de la tarde en el Teatro de la Ciudad van a rendir su informe los diputados de todas las fracciones, por supuesto diputados por Chihuahua, pero está excluido el Partido de Acción Nacional. Ya escuchó usted cuál es la postura del coordinador de la bancada y también decirlo, ¿no? Este asunto del robo de información del Congreso pudiera parecer una cuestión simple, Miguel, pero refleja la vulnerabilidad en el sistema que tenían, en la configuración de la página que tenían en el Congreso del Estado y que, mira, podemos, al menos los diputados que hemos entrevistado, como Héctor Ortiz y como Gabriel Sepúlveda, ellos dicen que no tienen absolutamente nada que ocultar. ¿Por qué? Porque los hackers pudieron ingresar a sus correos, pudieron checar quién les escribió, cuándo les escribió, qué correos enviaron ellos, etc. Ellos dicen que no tienen nada que ocultar y les creo, pero los 33 diputados podrán decir que no tienen absolutamente nada que ocultar a través de esa cuenta de correo, así que a ver si después no hay sorpresas. Eso es donde se pudiera presentar la gravedad, mientras ya quedó demostrado que están totalmente vulnerables con el actual sistema que tienen en esa página. Bueno, y lo que decía Héctor Ortiz es que no hay, el sitio web del Congreso del Estado no era muy seguro, no cumplía con algunas cuestiones mínimas en cuanto a seguridad, al menos eso lo dijo ahorita hace unos momentos en la entrevista. Bueno, Bernardo, si te parece pasamos ahora a la nota del día y esto ocurrió, esta precisamente es lo que ocurrió ayer en el Congreso del Estado, que fue su sitio web, fue hackeado por el grupo Anonymous. Pues hay que decir que Anonymous es un colectivo de hackers, no les dan una credencial para decir pertenece a esto anónimo o alguna clave, más bien son hackers independientes que buscan sumarse a ese grupo, tienen que llevar algún logro, lo presentan y entonces, bueno, pues forma parte de este grupo de hackers. A través de las redes sociales de Twitter es como dieron a conocer esta información de parte de, o este logro, entrecomillado por así decirlo, que obtuvieron de la página oficial del Congreso del Estado. Ahí, bueno, pues se ve que hicieron algunas consultas a las bases de datos, vienen los nombres de los diputados de hace dos legislaturas, de la pasada legislatura y de la actual, y lo más grave, ¿no? Los usuarios y las claves de las cuentas de correos electrónicos de los legisladores. Esta noticia, Tiempo y Puente Libre, la manejamos desde las ocho de la mañana del día de ayer, prácticamente cuando se dio a conocer a través de las redes sociales de Twitter, y bueno, pues esta información usted seguramente la estará viendo en algunos de los periódicos de circulación loca. Bien, y terminamos el programa del día de hoy con la foto o la imagen que seleccionamos para el día de hoy. Este es un accidente que ocurrió esta mañana en la ciudad de Chihuahua, en la Gaza Universitaria, la muy controvertida Gaza Universitaria. Sí, la conocida como Churro Gaza. Déjame te confieso, Miguel, que apenas este sábado un servidor tuvo oportunidad de pasar por ahí. Sí está, no está mal hecha, está bien hecha, va a durar, no sé, 100, 150 años seguramente, pero en cuanto a planeación para que los vehículos no tengan accidentes, está pésima. ¿Por qué? Porque no tiene peralte, no tiene inclinación, entonces los vehículos nos incorporamos, prácticamente tenemos que reducir la velocidad a 40 kilómetros por hora para poder dar una vuelta, de qué te gusta que son 45, 90 grados, lo que tienes 90 grados, lo que tienes que dar vuelta hacia tu izquierda, entonces, si te descuidas y rebasas por poco el límite de velocidad, el vehículo no va a tener la estabilidad necesaria y vas a terminar como terminó el día de hoy esta mujer, ¿no? Que bueno, hay que decirlo, ¿no? Iba un poco exceso de velocidad, creyó que le iba a poder librar y no la libró. Es el segundo accidente importante que se presenta desde que se inauguró esta conocida como la Churro Gaza y bueno, pues es la imagen de este día y con la cual despedimos Punto Crítico. Bien, concluimos así el programa, gracias a la gente por sintonizarnos en vivo, los que lo hagan en una repetición a cualquier hora del día, les recordamos que en Punto de las 9 de la mañana tenemos este programa de Opinión Punto Crítico. Hasta luego, Bernardo, que estés bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!